Una vez más D.A. C.O.A. Se muy bien pa' donde voy Tengo trazada mi ruta Mi madre nunca lo fue Pero rapeando soy un hijo de puta El de la batuta La que tu gata chupa Mr. Cash and Gary Ali hace el papa upa La mamá Ali hace el papa upa El de la batuta La que tu gata chupa El de la batuta La que tu gata chupa El de la batuta Mr. Cash and Gary Ali hace el papa upa El de la batuta La que tu gata chupa El de la batuta La que tu gata chupa El de la batuta El de la batuta Mr. Cash and Gary Ali hace el papa upa Alcan el pa' Invicto Estamos ready para nuestro nuevo encuentro Suceso la maleta y lo que lleva El guato pam pam Cuidado que no lo muerde la alacana Todo el mundo quiere decir B.B.S. Quase Si es lo que tu da no teme arse Un saludo a los perreos en su culito pa' pegarse Tengo mis conexiones y me lo cortaron Fueron los mismos que te levantaron Fueron los que te pegaron Te clavaron Así que bájame el falso machizo Que tu mente cabra no te logra La que tu me gata chupa Que puse la fe en el piquete Acepta que por mi es que tu le metes Acepta que por mi es que tu le metes Acepta que por mí es que tú lo inventes. Acepta que por mí es que tú lo inventes. Directamente desde la Calma Switch. Yo soy la inspiración, yo soy el que canta ahora, cabrón. Aprendieron a vestir cuando me dieron por televisión. Y conociste marcas que no sabías. Lo tuyo era pirata y Jordan que nunca salía. Y meto, quieren que les implante mi doctrina. Todo el mundo cagado y te cae y me cocina. Guapilla que tú solo no imaginas. Y necesitas alguien que te escriba mano arriba. Esta noche me voy de misión. Cazando un par de pelagatos. Y como esto ya es tradición. En esta Navidad no vas a ponerla todo en cuatro. Aplátalo con tu cuita. Pa' ponerla, pa' ponerla todo en cuatro. Pa' ven, pa' ven, pa' ven, pa' vas a ponerla todo en cuatro. Pa' ven, pa' ven. Soy como Pablo, abiertamente de izquierda, me hice millonario hablando mierda, Austin Escobar, el heredero millón millón, y él lo mamas tú y también tu corinitino propio, tengo a mi ser de mi fumando ovio, rompiéndole a sus gatas las trompas de palovio, queriendo lo nuevo, aquí les traigo un alga más sucio, tan más nada, haciendo gargaras con mi prepucio, en tu carrera deja de huella marcada, que se siente que otro hombre ve a tu parte privada, pa' ti no hay nada, usted tiene vagina camarada, reggaetonero marignano cantando balada, tu temporada ya pasó, socio date cuenta, tu sueña con ser como yo cada vez que te acuestas. El rock con tu combo, mi panacea gano, que el corrillo tuyo son los gongos, la música para mi es un negocio redondo, robándote el balón en la cancha como rando, no escribo mientras compongo, se lo meto duro a tu gata en un camón, la calle para mi es un negocio redondo, dos mila, dos mila, dos mila, ya joder con mi puto caffa, llegao. Bájenle alquito al volumen del radio, que la música está muy alta pa' ustedes. Bájenle alquito al volumen del radio, que la música está muy alta pa' ustedes. Parra. uja 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 uhja uja 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 Y ese quad porta fisu bien ch CyOD